¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te diste el lector gracias a mis clases? ¿Profe? ¿Quieres que los jueces? ¿Perdí a tranquilizar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sexo. ¿Qué? Quiero que hablemos de sexo. No me cuentes lo que haces en la cama, por favor, te pido. No me lo cuentes. No, no te quiero hablar de sexo. Te quiero hablar de amor. Amor es lo que yo siento por tu padre, lo que siente él por mí. Amor es un proyecto de familia. Eso es amor. Vos, pendejos, rajá de acá que te quiero... te quiero ver la cara. ¿Qué hiciste? No sé, me salió. ¿Qué están haciendo ahí, por favor? Bájense de ahí. Mamá, nosotros tenemos hijos y dan una vida por sus hijos. Y que entonces se tratan mal y los tenés que tratar bien igual, ¿cómo es? Y lo de la foto es un segundo. No se hagan los difíciles, ¿eh? Es el deseo de su madre. Vos, Manuel, tampoco. No te hagas el difícil. Pues yo no dije nada. Es papá. Bienvenido a casa. No se hagan los hijos. ¡No se hagan los difíciles. ¡Por favor!